¡Hola señores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí seguimos con Final Fantasy X, otro capítulo más de la guía, por fin. Y bueno, en este, pues como ya dije en el anterior, en este vamos a ir a por Anima, ¿vale? A por el eón más fuerte del juego, por fin. Vamos a tener, pues ya, a un eón ya en condiciones, por fin, señores, sí señor, ya pues. Entonces, nos queda poco, chicos, en el tema de eones, nos queda solamente Anima y nos quedan las hermanas Magus, ¿vale? En total 4 eones, chicos, ¿vale? Y nada, pues como Yuna, acordaros de que está un poquito petada actualmente, pues los eones ahora mismo poseen estadísticas brutales, chicos. Incluso Valefort, pues, tiene estadísticas brutales. El que más, obviamente, Yojimbo, ahí lo veis. Fuerza 160, que es un montón. Con esa fuerza es posible ya hacer el máximo de daño posible con expansión de daño, que es 99.999, ¿vale? Bajamut es el único por ahora que tiene expansión de daño, pero Anima, que es el eón que vamos a conseguir ahora, pues, también tiene expansión de daño, ¿vale? Así que, bueno, chicos, vamos a ir al templo de Baj, que es donde está Anima, ¿vale? Acordaros que este... que esta localización, el templo de Baj, pues, lo descubrí con la búsqueda, ¿vale? En un capítulo especial que hice, nada más obtener el barco volador, pues, enseñé todas las localizaciones ocultas, ¿vale? Tanto en búsqueda como en contraseña. Si no os acordáis de eso, pues, miradlo, ¿vale? En la lista de reproducción de la guía, pues, lo tendréis por ahí, chicos. Así que, nada, tenemos que ir al templo de Baj. Este lugar seguramente os resultará muy familiar cuando veáis qué lugar es. ¡Tachán, tachán! Este lugar... Aquí no recordáis algo que pasó con Tius, que casi se lo come un bicho. Un poco raro esto, ¿eh? Hostia puta. Ya lo veréis, chicos. Sí, señores. Vamos a tener que luchar aquí con el mismo jefe que luchamos la primera vez, ¿vale? Ese jefe tan raro que parece una especie de calamar pez o algo así. Pues vamos a tener que luchar contra él, ¿vale? Otra vez. En esta ocasión, pues, va a ser posible matarlo, ¿vale? Además, le vamos a matar muy fácil porque... Digamos que tengo una especie de estrategia, ¿vale? Vamos a ver, tengo los turbos rellenados tanto de Tidus como de Waka, ¿vale? Y, bueno, pues, los dos van a empezar con iniciativa. Mi plan es usar con Tidus prisa más más cuando le llegue el turno y luego fundirlo con un turbo, ¿vale? Si con el de Tidus no muere, pues lanzaré el de Waka, ¿vale? La ruleta de chutes, chicos. Y ese es el plan, ¿vale? Súper fácil, ya lo veréis. Perfecto, muy bien. Bien, pues, lo que tenemos que hacer es ir al punto verde, ¿vale? Y, bueno, se supone que el punto verde es la entrada del templo, ¿vale? La entrada al templo. Donde está el león, donde está Anima. Pero cuando intentemos entrar nos saldrá, pues, el bicho, ¿vale? Que, si no os acordáis, se llama Hosgain o Josgain o como coño se pronuncie. Pues, nada, vamos a sumergirnos y... Ya veréis que el monstruo nos aparecerá por detrás. Ahí está. ¿Os acordáis de él, no? Josgain. Bueno, pues, nada. En la descripción, pues, como siempre, tendréis los datos del jefe, ¿vale? Vamos a empezar con prisa más más. Y, sí, seguramente le vamos a matar sobrado. Sí. Bien, una cosa que tenéis que tener en cuenta acerca de este jefe, ¿vale? Este jefe, eh... Al matarlo, nos puede dar un arma con ningún encuentro. Sí, sí, habéis escuchado bien. Un arma con ningún encuentro. Esa habilidad ningún encuentro es solamente de protección. Pero este enemigo la puede dar con arma. Esto se supone que es una especie de fallo del juego o algo así, pero... Este es el único enemigo del juego que nos puede dar armas con una habilidad de protección, ¿vale? Que es ningún encuentro. Vamos a intentar hacer la ruleta de chutes. A ver si nos sale perfecta. Perfecto, muy bien. Dos tiros con cada... Con cada... De esto. Vamos a ver si muere. Sí, me parece que sí. Sí, perfecto. Pues toma. ¿Qué os ha parecido? Ya está. Este es el jefe. Ya está muerto. ¿Qué os ha parecido, señores? Facilísimo, eh. Hostia puta. Ahora sí. Bien, pues como digo, este jefe puede dar un arma con ningún encuentro. A mí nos acaba de... Nos acaba de dar una pelta espejo. Este... Este jefe, pues... Las protecciones que suelta... Suelen tener la habilidad, pues... Autoespejo, ¿vale? Que de hecho... Sí, ahí está. Tiene esa misma habilidad. Autoespejo. Bien, bueno. Es igual. Como ningún encuentro ya lo tenemos, pues... No pasa nada, chicos. Bien, antes de entrar al templo, vamos a ir por atrás. Ya que aquí podemos conseguir el siguiente arma de los siete astros. Que es el de Lulu, en este caso. Es un cofre que está bastante escondido. Que me parece que estaba por aquí. Bien, sí. Ahí está. Tenéis que pulsar la X. Para encontrar el cofre. Aquí detrás. Como veis, pues... Está súper escondido, chicos. El espejo de siete astros está reaccionando. Por fin. Bueno, pues nada. Tenemos aquí otro arma de los siete astros. Que va a ser... La de Lulu, ¿vale? Que es caballero cebolla. Ahí está. Sin duda, el arma de los siete astros... Más jodido... Más jodida de... De potenciar. Sin duda, chicos. Este arma... Buf. Un destrozo para la cabeza. El mejorar este arma, chicos. Ahí está. Como veis, pues... PH igual a cero con tres espacios libres. El arma de los siete astros sin mejorar, chicos. Pues nada. Ya tenemos otro arma más. Por fin. Ahora, pues... Vamos a lo importante, chicos. Que es anima. Vamos a estudiar. Bien, pues aquí tenemos a la izquierda tres estatuas y a la derecha otras tres Estas estatuas, pues, en total son seis y representan todos los templos, ¿vale? Representan los tesoros ocultos de los templos, chicos Vamos a ver, aquí pueden ocurrir dos cosas con las estatuas Que se iluminen o que no hagan nada En el caso de que no hagan nada, eso quiere decir que os falta el tesoro oculto de ese templo Si nos acercamos, pues, ahí está esta estatua que empieza a brillar Si en vuestro caso, por ejemplo, esta estatua no brilla Eso quiere decir que no tenéis el tesoro oculto de este templo, ¿vale? Ahora mismo no recuerdo qué templo es cuál Cuál es cuál Intentaré deciroslo ahora, ¿vale? Pero aquí veis que, en mi caso, se están iluminando todas Eso quiere decir que yo tengo todos los templos Bien, os intentaré no liar con el tema de las estatuas, ¿vale? Así que, de antemano me disculpo por si acaso me equivoco Así que, bueno, intentaré, pues, hacerlo bien Bien, como veis, en mi caso, las seis estatuas se han iluminado Las seis estatuas se han iluminado Y el sello se ha ido Vamos a ver Estas estatuas, como digo, representan los seis templos, ¿vale? Y, bueno, si el tesoro oculto de dicho templo lo habéis cogido La estatua brillará Si el tesoro oculto de dicho templo no lo habéis cogido La estatua no brillará En mi caso, pues, como brillan todas Quiere decir que yo tengo todos los tesoros ocultos, ¿vale? Necesarios, pues, para romper el sello Si no están todas iluminadas, el sello no se rompe, ¿vale? Vamos a ver, si no me equivoco, esto va así Esta estatua pertenece al tesoro oculto del templo de Besaith Esta es del templo de Kilika Esta del templo de Deyouse Esta del templo de Macalania Esta del templo de Zanarkhan Que lo hicimos en el capítulo anterior Y esta del templo de Bebel Chicos, me parece que es más o menos así, ¿vale? Y, bueno, pues, tienen que estar, repito, las seis iluminadas para poder pasar, ¿vale? Para poder conseguir ánima Todos los tesoros ocultos de todos los templos, ¿vale? Si no, no podréis conseguirlo Así que, bueno, dicho esto Vamos a ver que tienen estos dos cofres Bien, genial, bueno Pues nada, chicos, esto es todo, ¿vale? Sé que soy pesado con el tema de los tesoros ocultos Pero como veis Ahora se ve la importancia de esto, ¿vale? Si no los tenéis todos No podréis conseguir ánima, ¿vale? Así que, bueno Si vosotros habéis seguido la guía Al pie de la letra hasta ahora Pues deberíais tener todos los tesoros Igual que yo, ¿vale? Así que, bueno Vamos a ver, pues, la escena Esta Vamos a ver, pues, la escena ¿Vamos a ser La escena Una de clara ¿Vamos a sentir? ¿Vamos a sentir? ¿Vamos a sentir? Luis, ¿es una maestra de Maester Seymour? ¿De acuerdo que te conoces, seguramente no teục a mi ayuda ¿Vamos a sentir? ¿Vamos a sentir? ¿Vamos a sentir? Está bien. Él es el que se sienta las heridas. Él está a culpar. Pero estoy en culpa de dejarlo ser lo que él era. Él siempre estaba solo. Tienes un guardo, tienes un hombre. Quisiera darle la fuerza para vivir por él mismo. Así que se convirtió en la confianza. Pero... Porque le dejé sentir el poder. Él empezó a thirstar por más. Él no estaba satisfecho con mi Aeon. Él quería más, más poder. Y encontró la muerte. Sí. Sí. Venir, Sumner. Te daré con mi poder. El Dark Aeon. Anima. Destruyó la muerte. Y la obsesión de mi hijo. Pero es una pequeña recompensa por lo que hice para él. No creo que sea poca compensación. Porque este Aeon es brutal, señores. Hostia puta. Anima. Bueno. Pues vamos a aceptar. Y ya veréis ahora... Qué brutal es este Aeon. Como veis, la vida... Ya solamente por la vida que tiene. Que tiene casi 10.000. Y bueno, pues si vamos a la condición, fijaros. Casi 200 de fuerza, eh. O sea... Una tremenda pasada, señores. Con esto... Sacamos el máximo, pero fácilmente, eh. Ya os lo digo. Es impresionante, chicos. Este Aeon. Brutal, brutal, brutalísimo. Con lo petada que tenemos a Yuna, pues... Con lo petada que tenemos a Yuna, pues... Normal que los Aeones estén tan petados también. Bueno, señores. Pues nada. Por fin. Ya tenemos a Anima. Ahora, el último Aeon que nos queda, pues son las hermanas Magu. Las hermanas Magus, perdón. Me faltaba la S. Que bueno, nos darán a las tres de golpe. ¿Vale? A las tres hermanas de golpe. Así que bueno, nos queda por eso un Aeon solamente. Para conseguir ese Aeon tenemos que ir al templo de Revien. ¿Vale? En la llanura de la calma. Ahí es donde está ese Aeon, ¿vale? Pero el... El templo ese también tiene bloqueos, ¿vale? Como aquí. Hay que hacer un par de condiciones. Necesitamos un par de objetos importantes para... Poder conseguir a las hermanas Magus, chicos. Que, si no me equivoco, era la Corona de Flores y la Corona de Pimpollos. Esas dos, me parece. Hacían falta para conseguir a las hermanas Magus. Esto se hace, pues... Capturando enemigos y... Venciendo a los Eones de Belgemines, ¿vale? Haciendo esas dos cosas. Todo esto lo iremos haciendo en las siguientes partes, ¿vale? Ahora voy a guardar. Y... Nada, señores. Próximamente os traeré la siguiente parte de la guía. Chicos, como siempre. Si tenéis alguna duda, pues no dudéis en comentarme, chicos. Tanto en los comentarios como por Twitter, ¿vale? Por donde vosotros queráis. Así que nada. Dicho esto, señores. Pues próximamente me pondré con la siguiente parte, ¿vale? Lo más pronto que pueda, como siempre. Y nada, señores. Un saludo. Nos vemos en la siguiente parte. Adiós.